Ahora que te encuentras tan lejos de mi Comprendo lo mucho que te quiero mi amor Me siento tan cansado de pensar en ti Preguntar a donde estarás Me he quedado solo sin tus besos Estoy sol y triste, abandonado Y ya no eres todo lo que tengo Me he dejado solo, estoy llorando Te he pedido al cielo que regrese a ti Quisiera que volvieras muy pronto mi amor Y olvidarás todo el pasado también Te juro que yo tanto he cambiado por ti Que arrepentido estoy, ¿qué voy a hacer? Me he quedado solo sin tus besos Estoy sol y triste, abandonado Mi vida no eres todo lo que tengo Me he dejado solo sin tus besos Estoy sol y triste, abandonado Mi vida no eres todo lo que tengo Me he dejado solo sin tus besos Estoy sol y triste, abandonado Estoy sol y triste, abandonado Mi vida no eres todo lo que tengo Me he dejado solo, estoy llorando Te he pedido al cielo que regrese a ti Me he dejado solo sin tus besos Me he dejado solo sin tus besos